A continuación, invito al señor Presidente de la República para que se dirija a todos nosotros y posteriormente proceda a este encendido de antorcha que iluminará sin duda a la Guatemala entera. En este momento el Presidente Jimmy Morales dará un mensaje a la población que se encuentra acá y por supuesto a través de la Televisión Nacional. ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo están? ¡Bien! 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 Miro que están más emocionadas las señoritas que los jóvenes. ¿Cómo están los jóvenes? ¿Cómo están los jóvenes? ¡Bien! ¿Listos para llevar esa antorcha hasta los cuatro puntos cardinales del país? ¡Bien! Bueno, buenos días tengan todos, señores ministros y viceministros, altas autoridades de gobierno, qué gusto saludarles y tenerlos por acá. En la antigua Grecia, los corredores competían en una carrera de relevos en la que sostenían una antorcha en la mano. Esta la pasaban al siguiente corredor hasta que el último integrante del equipo pasaba la meta. No se premiaba al equipo que corría más rápido, sino al primero que llegara a la meta, pero con su antorcha encendida. Hoy es un día de enseñas patrias. Estas enseñas nos señalan que si bien es importante comenzar la carrera, lo que debemos alcanzar es el final, con nuestra antorcha, por supuesto, encendida. La pregunta que nos debemos hacer o las preguntas que nos podríamos hacer hoy jóvenes y adultos es ¿cuántas veces comenzamos algo y no lo finalizamos? La pregunta también que nos podríamos hacer es ¿cumplimos realmente nuestros deberes como ciudadanos o sólo nos dedicamos a reclamar nuestros derechos? ¿Con cuánta frecuencia reclamamos de nuestras autoridades que cumplan sus obligaciones? Pero como ciudadanos, sólo nos limitamos a votar y no participamos porque no creemos en la política como la llama de nuestro compromiso para la solución de nuestros problemas. Este fuego que simboliza el cambio puede únicamente reducirse a cenizas o puede simbolizar el nacimiento de algo verdaderamente nuevo. Tenemos buenas intenciones, comenzamos con firmeza, exigimos, gritamos, pero al final dejamos de participar para que otros se encarguen de que se cumpla con nuestros reclamos. Tropezar, fallar y en ocasiones tener el deseo de abandonar la carrera son parte de la naturaleza humana, pero como ciudadanos responsables debemos comprometernos no sólo a comenzar la carrera, sino también a acabarla y hacerlo con nuestra antorcha encendida, ardiendo con integridad e intensidad. En ocasiones, después de tropezar o fallar, o incluso de desalentarnos ante tanta adversidad, creemos que nuestra antorcha se ha apagado, sin embargo, la luz de la democracia no se puede apagar. Nos ilumina en la noche más oscura y volverá a iluminar nuestros afanes ciudadanos si tan sólo cumplimos con nuestros deberes. No importa, no importa, no importa, señoritas, cuán a menudo o cuán lejos caigamos, la luz de la libertad de nuestra nación siempre debe arder intensamente y debe arder más intensamente en nuestros corazones. Aún en la noche más profunda, su fuego disipará las sombras y volverá a iluminarnos. Y si tan sólo no abandonamos la carrera de construir un país mejor, un país en paz, con prosperidad, en donde todas y todos nos sintamos incluidos, creo que estaremos haciendo el bien. La carrera que emprendimos para cambiar el sistema y establecer una verdadera transición hacia la democracia no es una carrera de velocidad, es como esta carrera, una carrera que tiene como punto de partida la participación de todos, la participación de todas, el compromiso de todas y el compromiso de todos. Esta no es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo y no debemos impacientarnos, pues el tiempo para lograr los cambios no se mide en términos humanos, sino en plazos históricos. Nuestra democratización es una maratón y tiene poca importancia a lo rápido que vayamos. La única manera en la que podemos perder la carrera de lograr la Guatemala ansiada es si al final cedemos o nos damos por vencidos. Junto con los desfiles, los uniformes de gala y las banderas que adornan nuestros balcones, una de las imágenes que con más fuerza se asocia a la celebración de nuestra independencia es el paso de la antorcha. Es una costumbre que dentro de cinco años será bicentenaria, cumplirá 200 años. Es un símbolo de que hace 195 años condujo a la independencia de los países centroamericanos y hoy nos reunimos aquí para pasar la antorcha. Que el fuego de la libertad pase de país en país, como llevaron la noticia en septiembre y octubre en 1821, al anunciar y convocar a cada país a sumarse a la independencia. El paso de la antorcha es un símbolo poderoso. Y jóvenes, señoritas, corran gallardamente y orgullosamente porque el paso de la antorcha es un símbolo poderoso. Tanto por el fuego que es una señal de que algo acaba y algo nace de sus cenizas, así como por el gesto más significativo que se trata de una antorcha flameante que pasa de mano en mano para iluminar el camino del que va adelante guiando a los que van atrás. Y sobre todo, exigir a quien aporta que cumpla con su destino y que participe y que pase dignamente la antorcha a nuevas manos. Pueblo de Guatemala, estamos en una etapa de renovación del sistema político. Nuevos rostros y nuevos nombres que continuarán la hermosa pero ardua tarea de construirnos como pueblo, como país y como una nueva Guatemala. Finalizando, quiero insistir que pasar la antorcha de mano en mano es un desafío constante. Es cumplir el mandato constitucional de los seres humanos y que debemos guardar con una conducta fraternal entre sí. Tenemos ante nosotros la carrera de no dejar de comportarnos como hermanos. El paso de la antorcha nos invita a hermanarnos en lo que tenemos de común y no anteponer nuestras diferencias. Esta antorcha separa el camino y señala el camino para lograr la unidad dentro de la diversidad. Nos guía para combatir la discriminación, nos ilumina para construir juntos lo que llamamos desarrollo humano y que no es más que una forma abreviada de llamar al bien común. Pasar la antorcha, jóvenes, también significa pasar la voz, pasar el pensamiento, pasar las emociones y los sentimientos, pasar la cultura y el arte para compartir y enriquecer nuestra identidad y nuestra cultura. Para mí es un privilegio acompañarlos hoy en el inicio de esta maratón, en el inicio de este paso de antorcha y quiera Dios, lleven ese fuego y esa luz a todos los rincones de nuestro país. Que Dios les bendiga, muchas gracias por estar acá. Son las palabras del presidente Jimmy Morales en este acto protocolario acá en la Plaza del Obelisco y ahora procederán a encender la antorcha, un momento histórico en el cual el presidente de la República, Jimmy Morales, estará encendiendo esta antorcha y transmitiéndosela a estas personas que han venido hoy a poder participar de este acto del encendido de antorchas acá en la ciudad de Guatemala. El presidente saluda a los estudiantes de la Escuela de Educación Física en este momento, les estará entregando la antorcha correspondiente para que ellos puedan iniciar con su recorrido desde acá de Plaza del Obelisco hacia sus diferentes destinos. Él lo mencionaba en su discurso, ha sido un llamado a que todos los guatemaltecos realizaran este recorrido hacia los cuatro puntos cardinales del país de la mejor manera.